Uy, uy, le doy, ¿eh? Estoy nervioso. ¡Tres, dos, uno! Hoy es un día muy especial dentro de Brandland. Resulta que junto a Isra y Mister vamos a matar a un Wither. ¿Wither se dice bien? Muy bien, Twinkles, Aniquilo, muy bueno. Gracias, chavales. La primera vez que vamos a matar a un Wither, la primera vez que lo vamos a ver y la primera vez que lo vamos a invocar. Yo por lo menos. Ellos son unos profesionales. Yo soy nuevo, llevo tres minutos en Brawl Stars. En Brawl Stars. Venga, seguimos, gente. ¿Qué? Estamos en Brawl Stars, ¿no? Esto es Brawl Stars dentro de Minecraft. No, yo llevo una skin de rico. Ya, y yo también. Mira mi skin de rico. A ver tu skin. Hostia, te voy a matar para coger la gema, ¿eh? ¿Qué gema? La del pecho. Bro, saca tu skin, que la vea. Es que tengo el inventario lleno de cosas. Vaya, hombre, menuda F. Si te espero un momento, lo tengo, lo tengo Chile. No, da igual. ¿Qué haces? A ver qué más tengo por aquí. Hay cosas chulas. Vale, está regalándome algo, ¿no, Isra? Sí, estoy haciendo una armadura de negrita. Vale, ya cómo empezamos el vídeo. ¿Soy yo o he saltado mucho? A ver... Espina, golpeo... Caída de pluma, fortuna, nada. Pero, ¿por qué no lo nombran? ¿El qué? ¿Por qué no nombran a los chavales estos? ¿Por qué no le pones cartelillo? Ah, pues se lo pondré. Lo que pasa es que como no lo voy a dejar de madera, de eso de momento está... Ah, vale. De momento no lo estoy haciendo así por eso. A ver, reparación... Es que ya que te pongo la armadura, te la pongo con reparación, tío. Gracias, bro. Dale, nañequilo. Le dan todo mascado. Eres el amo. No, no me lo dan todo mascado, que tengo yo una casa que es la más alta de todo Bratland. Pisao. Siempre me dicen lo mismo. Para picarte. Como me ponga mi arco mamadísimo, te voy a dar una flecha mamadísima. ¿A que te doy yo con mi mata clanero? Ah, ¿que tienes un mata clanero? Claro. Toma, la primera. Toma, la segunda. No puede venir, bro. Me voy a embestir, ¿eh? No, no me vas a embestir. ¿Cuánta vida tienes? Toda. No, vea el daño que hace. ¡Bro, bro! ¡Me da otro! ¡Me dais! ¡Estás a una! ¡No, no, no! ¡Que de otro me matas! No, vea el tío este, de verdad. El público lo quiere. Dame que te sentencie. ¿El qué quiere? ¿Quieren? Dame más el bro. Soy nivel 84, hermano. Llevo farmeando cuatro días. Sí, claro. El nivel es cuatro. No, soy nivel 21. Yo soy nivel 81, no es broma. Madre mía, este hombre. ¿Sí? Sí. Madre mía, los aldeanos. No, no es aldeanos. Es la granja de experiencia. También. No, es porque llevo tiempo sin morir, la verdad. No es que... Bueno, siempre es una primera vez para todo. ¿Qué ha matado yo a un Wither? ¡Vamos! Bro, no he visto un Wither en mi vida. ¿Lo pongo en Google o qué pasa? No, no. Hay que ver tu reacción. Hay que ver tu reacción. ¡Venga, irra, irra, irra! Otra por ahí y otra por ahí. ¿La has cogido? Madre mía, Aniquilo. Le van a dar que no sale ni por donde va la candela. También te digo. Luego ya le meterás tu protección y demás. Le tienes que meter protección cuatro y rompibilidad tres. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cúbreme de nelerita! ¡What? ¡Ya! Madre mía, Aniquilo tiene libros por una esmeralda de reparación, la broma. ¡Estoy malísimo! ¡Este casco no te sirve! ¡Este casco no te sirve! ¿Por qué no me sirve? Tu ojos está en el centro y te tapa esto. Sí, es verdad. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? No, vale, Aniquilo, ¿no ves? Estás ciego. Estoy cieguísimo, bro. Estoy cieguísimo. Es que tengo el ojo muy grande. Encima en el centro. Vale, vamos a matar al Wither. ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Hostia, espérate. Yo voy a... Y tengo una espada de nelerita, bro. Mira. Gracias, irra. Eres el amo. Va, venga. Gracias, bro. Venga, Aniquilo. Tú mira si quieres. ¡Ya ha llegado el momento! Ha llegado el momento. Vamos, vamos, vamos. Hostia, nunca lo he matado, ¿eh? No va en coña, ¿eh? Yo la primera vez que lo maté fue ayer, ¿eh? No había matado un Wither. Yo nunca lo he matado. Lo he visto, pero nunca lo he matado. ¿Pero qué es un Wither? ¿Qué tenéis tanto miedo? Ve, como son tres cabezas, los guapos iré a poner uno cada uno, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí, sí. Vale, vale, me gusta, me gusta la idea. Vale. Voy a hacer una cosa, voy a poner... Estoy nervioso. Ah, que no he cogido arena de alma, soy idiota. Ay, falta lo bueno. Yo tengo en mi casa, pero claro, mientras que voy... Sí, pero en tu casa... En mi casa también tengo yo. Voy a picar yo por aquí, estoy borrido. Esta mina está allá, Renta. Capa 5, ¿capa 5 para la diamante? Bueno, puede haberlo, pero es muy difícil. ¿Por qué? Normalmente se generan entre la 9 y la 13. Bueno, pero nada. Y ahora lo que suelta, ¿quién se lo va a quedar? Yo no, a mí me da igual, ¿eh? Ah, pues me lo coño, me lo coño. Hombre, si tú no lo quieres. ¿Y qué suelta? Bueno, o Irral, que se lo queda a él, ya que lo he invocado a él. Él, que se lo queda. Suelta una cabeza de... O sea, una estrella del nether. Una estrella. ¿Y qué? Para hacer el faro. Una estrella del nether. Para hacer el faro. ¡Eh! El faro va para mi casa, ¿eh? Bro, no puedes comparar tu casa con nuestra casa. ¿De casa? Yo no tengo casa. Bro, es que tenemos una cilada del hermano. Se está ahí independizando. Mister ya se está independizando. ¡No! ¡Lava! ¡Hala, solucionado! He matado a un... A un creeper de un toque, tío. Vale, ya viene. No hay que darme aquí. Conforme salga... ¡Pah! Conforme salga me parece que no hay que pegarle, hay que esperarse un poco. Tampoco emociones. Sí, hay que esperar que explote. Por eso. ¡Ah, que explota! Sí, bueno. Esto rompe todo. O sea, esto como se escape, lo hemos liado. Reventamos Brawland en dos. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, yo diría que... Tiene que tirar el cristal para coger la... Y entonces, ¿cómo lo mata la gente normalmente? Focus. Le pegamos un... ¡Tan fuerte, eh! Sí, es fuerte. Además, mata todo. O sea, ya sean animales buenos o malos, mata todo. No, le haces distinto. ¿Qué animales hay buenos o malos? O sea, una vaca la mata. A un creeper lo mata, todo. Todo lo que entalle lo mata. Ah, vale. Ya lo estás haciendo. Vale. Vamos a quitar esto. ¿Y dónde son las tres cabezas? ¡Ah, ahora hay que poner tres cabezas aquí, como un golem! Toma, os doy una a cada uno. Una para ti. Venga. Y otra para ti. Yo no tengo ninguna. Se han puesto las dos juntas. Toma, coge una. Vale, Aniquilo la tiene. No, ha cogido una cena. No la tengo. Para mí la tengo, yo la tengo. Yo tengo el inventero lleno, me parece, amigo. Toma, ahí tienes. Pásala. Ahí, ahí, ahí. Vale, ya la tienes, ¿no? ¿Y esto cómo se consigue? Eso tienes que matar a esqueletos del Wither. Sí, en el negro. No, los esqueletos negros, eso... Vale, pongo yo la primera. Venga, venga, ponla, ponla. Venga, pongo yo. Uy, uy, le doy, ¿eh? Estoy nervioso. Tres. Dos. Uno. ¡Pum! Alejaros, alejaros, que explota. Aleja, aleja, Aniquilo. Aniquilo no sabe ni por dónde le da el aire. Tres. No, la verdad que no. Tres, dos, uno. ¡Pum! 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 Pero Aniquilo, pégale. Pero bueno, que lo mataste ahí en diez segundos. ¡Hombre! ¿Pues esto qué es, chavales, esto, eh? Esto es una basocia. ¡Pum! ¡Listo! Un saludo. Anda que, mister, llega a ver lo que ha hecho. Un saludo. O algo. Pero, bro, enséñanoslo, por lo menos. Esto, mira. Sácalo, tíralo. Es una estrella en el nero. Me he tirado. Me he alejo, me he alejo. ¿Y eso solo sirve para hacer el faro? Solo para hacer el faro. Es para lo único que sirve. Hombre, el faro es útil, porque dentro de tu casa te da... Ya. Está guapo, bro. Muchas gracias, Ayrra. Qué maquinón. Ha durado poco, eh. ¿Cuánto ha durado? ¿20 segundos? No, no, mister, segundo. Mister está demasiado mamadísimo. Y tú también, pues... A la casa, rápido. A ver, esto es porque lo hemos generado aquí que no se puede mover. Esto lo... Claro. Porque encima las flechas no le hacen nada. Tenía el tope este ahí arriba, ¿no? No podía hacer nada. Claro. O sea, él no puede disparar hacia arriba. Entonces esto le hace tope. Eso le hace tope. Y luego la tierra también le hace tope, porque es el que no se puede destruir. Claro. Esto no lo puede romper. Tienes que buscar un sitio que tenga así. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Que no puede salir. Ah, vale. Lo metes aquí dentro. Aquí ponen los pies, ¿no? Claro. Y de ahí no puede moverse él. Y como tiene hasta arriba, no puede salir hacia arriba. ¿Y por qué es tan fuerte? O sea, ¿es el personaje más fuerte de todo el Minecraft? Sí. Es más que el dragón, incluso. ¿Sí? Sí. El dragón tiene sus cosas, la verdad. Con el tema de que hay que romperle las torres y demás. Sí, pero luego lo que es el dragón... Porque siempre vuelve al sitio para que le des. Pero el Wither no. El Wither no vuelve. El Wither, como se te vaya volando, lo pierde. Porque encima las flechas no le hacen daño. Yo ya veo la siguiente broma. Invocamos un Wither a la casa de Aniquilo. O algo así, ¿eh? Ya lo veo. ¿Y cómo puedes matar al Wither si se te va volando? Algún día lo cazarás, ¿no? Tienes que ir a por él, pero vamos... Además, va volando y el objetivo del Wither es romper todos los bloques que vaya habiendo. Y a todos los bichos que vaya habiendo. O sea, lo va matando todo, absolutamente todo. O sea, va a destrozar casas, va a destrozarlo todo. No, no, no. Vamos, se escapa de aquí y él sí que es la que se lía. Yo supongo que al ser un mob, si te vas del juego y demás, te salgo. Supongo. Tampoco tengo ni idea. Yo qué sé, si estás diciendo que es más fuerte que el dragón. Sí, es más fuerte que el dragón. El dragón, ya no es porque sea más fuerte o menos. Sino porque las flechas no le afectan, por ejemplo. Y al dragón sí. Al dragón sí. El dragón siempre vuelve como a la base esa que tiene. Y ahí le puedes meter. Este no, este se va a dar la gana. Puedes estar esperándolo ahí, claro, es verdad. Bueno, pues vamos a salir, a ver. A ver, por aquí. Y ya está, está guapo, tío, bro. Muchas gracias por este momento. De verdad. Apoteósico, hermano. Ahora el siguiente capítulo que haga, encantar la armadura de nederita. ¡Qué buena idea! Cristian se ha suscrito al canal ahora mismo y no estábamos en directo. ¡Grande, Cristian! Es verdad, encantar la de nederita. Oye, mister, ¿hacemos eso o son las ocho muy tarde? Yo como queda, yo estaré una hora más. Vale, ¿vamos por lo menos a convertirlos en zombies? Vale, pues vamos. Vale. ¡Chicos! ¡Ha sido increíble! ¡Hemos machacado un Wither! Pronto construiremos un faro como el grande de Isra. Isra, muchas gracias, hermano. Eres el tochísimo. Cualquier cosa que necesitéis. Gracias, bro. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos mañana en el próximo. ¡Tú! ¡Tú!